La lejanía mata, la ignorancia te consume El amor se lleva dentro, siempre esperas nuevo encuentro Jamás lo hubiera creído, que me pudiera ocurrir Que una vez que fui de ti, que me pudiera evadir Jamás lo hubiera creído, que llegaría a ser esclavo Del amor que siento aún, que ya no estás a mi lado La lejanía mata, la ignorancia te consume El amor se lleva dentro, siempre esperas nuevo encuentro Es un combate feroz La vida o muerte entre los dos, es un insomnio continuado Ya no vive, no vivimos lado a lado Es una pérdida de ilusiones O matar los corazones Es hundir los sentimientos Pues los dos nos llevamos dentro La lejanía mata La ignorancia te consume El amor te lleva dentro Siempre esperas nuevo encuentro Es una pérdida de ilusiones Es un combate feroz Un matar los corazones Un matar los corazones Es unir los sentimientos Pues los dos nos llevamos dentro Si la lejanía mata La lloranza te consume El amor se lleva dentro Siempre esperas nuevo encuentro